Esta es una reunión que estamos haciendo, una visita ejecutiva, en la cual está viniendo el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton Fongese, Juan Manuel, nuestro Ministro de Agricultura y Riego, Daniel Urresti, nuestro Ministro del Interior, Aníbal, nuestro Ministro de Salud, Alonso, nuestro Ministro de Economía, tenemos a Jaime, nuestro Ministro de Educación, tenemos ya lo conocen ustedes a Freddy, nuestro Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, está Daniel Figalo, nuestro Ministro de Justicia y por último está Pepe Gallardo, nuestro Ministro de Transportes y Comunicaciones. Es decir, como ustedes ven, venimos con nueve Ministros de Estado para ver, conversar con ustedes, comprender la visión y la preocupación de la región a través de nuestro Presidente Recanal, de algunos de los alcaldes que han tenido la oportunidad de llegar a esta reunión. Si viniera otro alcalde, inmediatamente le abrimos las puertas, escucharlos para ayudarlos. Lo que queremos hacer es ayudar a Ancash. No nos parece correcto, no es justo que Ancash, una región que tiene tanta plata, hoy día se encuentre en una situación de que, de una falta de gestión que se ha venido dando a través de malas prácticas. Malas prácticas que han dado lugar a lo que todos ustedes han visto el año pasado. No voy a ahondar ese tema, yo quiero mirar hacia adelante. Y veo caras jóvenes, veo gente que quiere hacer trabajo ahora por Ancash, entonces qué mejor que venir aquí a ayudarlos. Ustedes tienen más de 200 millones ahorita en canon minero todavía, en bancos, que no lo han podido utilizar. Eso ayudaría a un sinnúmero de proyectos que podemos trabajarlos. Y nosotros estamos dispuestos también a mojarnos en este esfuerzo juntos para trabajar. El canon minero se ha caído, esa es la verdad. Pero el canon minero no es voluntad del gobierno. Es un tema matemático en el marco de una ley que es el 50% del impuesto a la renta. Quiere decir que si a ustedes les ha afectado el canon minero, ni qué decir al gobierno central les ha afectado también en la recaudación de impuestos. La presión tributaria hoy día es más dura porque como hay una desaceleración en el mundo, los minerales en los últimos 6 a 8 meses han disminuido en su precio en más de un 38%, eso afecta a todos los países productores de minerales. Es decir, grandes proyectos que en estos momentos están todavía en estudio, estamos tratando de que entren en operaciones. Proyectos que están en operación, como se están dando en Ancash, están teniendo el problema de mantener sus cuotas de mercado. Y por esto es importante entender que si bien nosotros no queremos depender de la minería, nosotros queremos depender de la agricultura, de la pequeña y microempresa, de la industria, pero ahora tampoco podemos nosotros simplemente mirar con desdén la minería. Porque nos guste o no nos guste, es el que ha permitido que haya un canon minero. El problema que la reflexión que yo haría es, la pregunta es, ¿qué es lo que hemos hecho con ese canon minero? Porque ese canon minero que ha alimentado en décadas a Ancash, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Dónde están esos miles de millones de soles que han ingresado a las arcas de Ancash? ¿Dónde están las obras? ¿Qué se refleja eso? Les voy a dar un dato. Solamente en el tema de gastos corrientes, la región de Ancash en los últimos años ha aumentado en más de un 60% al 11%. La participación es 60%, pero ha venido a crecer. Ha venido a crecer un 60%. ¿Qué cosa es gasto corriente? Planillas, más contrataciones, más gente. Y los gastos de inversión, los gastos de capital han ido reduciéndose en ¿qué porcentaje, Alonso? Ya es, el último año ha sido como 15%. 15%. Lo que ha pasado en Ancash es que han distribuido menos plata para inversión y más plata para contratación de gente. Y ojalá esa contratación de gente, que según estaba conversando me decían que son miles de funcionarios que han entrado a la región, sirviera para que haya un mejor gerenciamiento y una mejor gestión. Hoy día eso es lo que tenemos que conversar. Porque si hemos empleado el canon para contratar gente y eso no ha redundado en la eficiencia, por Dios, tenemos que revisar esto. Porque no podemos utilizar un canon que no es eterno en este tipo de cosas. Hemos debido utilizar el canon en lo que es la vida de los conchucos, que nosotros ofrecimos al gobierno regional apoyarlos. Si ellos ponían plata, poníamos nosotros. En los hospitales. Tenemos 6 hospitales, tenemos más de 400 millones de soles para apoyar a la construcción de 6 hospitales. Pero necesitamos los expedientes técnicos. Y esos expedientes técnicos los tienen ustedes. Es gobierno regional. Ahora vengo para decirles, si ustedes tienen ese problema de la construcción de un expediente técnico, por X razones, nosotros venimos a apoyarte. Enrique, venimos a apoyarte. Si quieres, nos trasladas, nos transfieres ese trabajo y nosotros a través del Ministerio de Salud hacemos los expedientes técnicos también, para que vaya más rápido. Si quieres. Esa es una decisión tuya. Pero tienen que trasladarse en un convenio porque con palabras no basta. Tenemos que hacerlo con un convenio. Tenemos proyectos en agricultura y riego, en saneamiento, en educación, pero necesitamos trabajar juntos. Y tenemos también que mirar cómo se van a terminar de construir las obras que han quedado paralizadas en años. Porque lo peor es una obra paralizada. Cuando un alcalde me dice, presidente, queremos compensación del canon. No es un tema de compensación. Porque acuérdate que hay 12 regiones que no tienen canon en el Perú. San Martín no tiene canon en el Perú. Y es una región que está en niveles de educación, de comprensión lectora, razonamiento matemático, lucha contra la desnutrición, integración, conectividad. Le está yendo bien. No es un tema del canon. Entonces cuando me dicen, compénseme el canon. Yo no le he quitado el canon a nadie. A nosotros, yo también tendría que decir, compénseme el impuesto que he dejado de recibir. Tenemos que trabajar cuando hay plata o cuando no hay plata. Y lo que hemos visto es que Ancash ha pasado una época de Bonanza, una época de Bonanza. La región que más plata ha recibido en el Perú. Es Ancash y el Cusco. Las dos regiones. Entonces este es un tema también. Es un tema en la época. No tenemos tiempo de darnos, sino de darnos la mano y con toda la humildad de Ancash. Vamos a apoyarte. Vamos a apoyar a Ancash a través del gobierno regional. Siempre y cuando sea transparente, haya buenas prácticas. No veamos como en el Perú. Simplemente finanzas, conflictos y al final no se hacía nada. Entonces es en ese marco que yo vengo a sentarme aquí con los ministros en San Miguel. A trabajar con toda humildad con ustedes, a escucharlos y ver cómo podemos ir avanzando. No solamente rápido, sino también avanzando con eficiencia, con transparencia. Tratando de recuperar tiempo. Tratando de ganar tiempo que se ha perdido en el pasado. Así que, vinimos para adelante. Entendámonos así. Buenas prácticas, transparencia, eficiencia y nosotros apoyaremos. Si hay algo que un alcalde requiere, no tiene de repente el expertise, la experiencia, no tiene la en su gerencia, no tiene la capacidad de hacer un expediente técnico porque están atiborrados con otros problemas más. Nosotros los ayudamos. Transfiéranos con un convenio y les hacemos también el expediente técnico para que sea rápido. Porque la gente necesita las cosas también de calidad, pero también de manera oportuna. Así que, creo que podemos empezar esta reunión. Le deseo la palabra de a ti, Enrique. Y conversamos como compatriota. Acá todos nos ponemos la camiseta de Ancash. Terminó la campaña, empezamos lo que es el trabajo. Muchas gracias. en esta reunión, en esta actividad. En la municipalidad. En ese gobierno regional. Lo peor que puede pasar un gobierno regional o en un municipio es que entre los regidores o consejeros se comiencen a cerrar el piso. ¿No? Porque eso, ¿qué denota? Ambiciones. Entonces tiene que haber también un llamado a los consejeros regionales, un llamado a los regidores a que sostengan su gobierno regional, su gobierno local y que no se estén serruchando el piso por intereses políticos partidarios pensando en el 2016 o pensando en intereses subalternos, como se ha visto en el pasado cuando había plata. Así que ahora pido unidad en el gobierno regional y unidad en los municipios. Muchas gracias.